Buen día amigos la unidad de enlace y vinculación ciudadana del senador Cristóbal Aresolís a través de la Comisión de Cultura y Sociedad les presenta su serie Cine en Línea un espacio dedicado a la expresión cinematográfica bienvenidos referiremos en esta emisión a una película de el mayor director, el mayor cineasta nórdico y situado entre los mejores directores de cine del mundo de todas las épocas Ingmar Bergman director clásico ya y vamos a referirnos a su película Luz de Invierno cabe señalar que Bergman fue dramaturgo director de teatro pero su relevancia ha sido también más como cineasta y es un cine nada que ver con cine de acción con cine hollywoodense es un cine de reflexión sobre las pasiones humanas un cine filosófico un cine sobre la interioridad o sobre las relaciones entre los seres humanos por ello esto lo hace diferente a muchos directores y bueno es un personaje generado y respetado en Suecia se retiró a vivir a una islita pequeñita durante los últimos años de su vida y cada año le dedican un festival un festividad en su honor y es ampliamente valorado en todas las latitudes por las grandes cualidades de su cine esta película de luz de invierno fue realizada en el año de 1963 tiene una duración de 80 minutos y fue hecha en Suecia con la dirección y guión de Ingmar Berman la música de Eval Andersson la fotografía de Sven Nickvist y el reparto estuvo integrado por Ingrid Tullin conocido actor que ha actuado no solo en Suecia sino en muchos otros países en Estados Unidos Max von Sidao también Junar Johnstrand Junel Lindblom Alan Edwald y John Knudsen la productora fue Sven's Film Industrie y bueno el género drama moral religión drama psicológico y la reseña nos dice que Thomas es un pastor protestante que celebra los oficios religiosos con su iglesia casi vacía Thomas es un hombre solitario que sufre una profunda crisis espiritual y cuya vida carece de sentido incluso el amor que le profesa la maestra Marta se ha vuelto para él una carga insoportable su situación se agrava al verse incapaz de ofrecer ayuda alguna a una pareja de campesinos que acuden a él para pedirle consejo es pues un personaje en situación extrema de crisis existencial una película sumamente interesante ojalá tengan oportunidad de verlo hasta la próxima